...llegando, que tuvieran un pequeño inconveniente con un camión, por allá estaban contando a todas las compañeras y compañeres que están aquí atrás, pueden pasar por atrás de los arcos Música A ver si se abunda el dolor. Ser la voz de las mujeres que fueron masacradas. ¡Honor y respeto a todas! Mi cuerpo, tu cuerpo, tal es todas. Que cantan, que bailan, obreras del arte. ¡Honor y respeto a todas! Mujeres de la naturaleza, mujeres sabias. ¡Honor y respeto a todas! La cuerpo es historia, la voz la recuerda. ¡Honor y respeto a todas! 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 ¡Gracias! 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 Porque cuando de presos políticos y de presas políticas se trata, el principal responsable es el Poder Ejecutivo Nacional. Exigimos la libertad de Mirta Guerrero, Graciela López, Patricia Cabana, María Cadorní, Adriana Cadorní y de todas las presas políticas y todos los presos políticos. Si la justicia es injusta, lo justo es el indulto. ¡Libertad ya! Medidas urgentes para terminar con este estado cómplice, femicidia y transfemicida. Exigimos ley de emergencia con presupuesto acorde a su implementación. Exigimos al Gobernador Omar Gutiérrez que cumpla con los compromisos de patrocinio legal gratuito a las víctimas de violencia creado por la Ley 3.106 y que garantice condiciones de trabajo adecuadas para las trabajadoras y trabajadores de los dispositivos como el 148 y los servicios de prevención de violencia. Exigimos mecanismos integrales que den respuesta a los pedidos de auxilio de las víctimas de violencia de género con asistencia económica necesaria. Exigimos más presupuesto en cada una de las instancias y programas dedicados a la prevención y enfrentar la violencia de género. Exigimos capacitación en el marco de la Ley Micaela a los medios de comunicación y las campañas de prevención contra la violencia sexista en todos los medios que reciben pauta publicitaria. Exigimos la separación de la Iglesia con el Estado. Paramos para reclamar autonomía económica porque vivas, con tierra, con vivienda y desendeudadas nos queremos. Contra el saqueo de las corporaciones que aprovechan la pandemia para incrementar sus ganancias. Reclamamos acceso a la tierra y el apoyo a la producción agroecológica contra las corporaciones que manejan los precios de los alimentos indispensables. Exigimos urbanización de las villas y barrios populares con perspectiva de género. Por las millones de mujeres sin vivienda propia exigimos ni una menos sin vivienda. Exigimos planes de acceso a la vivienda y aplicación efectiva de la Ley de Alquileres contra las corporaciones inmobiliarias que manejan los precios de alquiler y no paran de desalojar. Exigimos investigación y desconocimiento de la deuda externa ilegítima y fraudulenta del FMI construida durante la gestión de Macri. Paramos porque libres las queremos. No estamos todas, faltan las presas por abortar y por eventos obstétricos. Exigimos libertad a las presas por abortar que aún están en las cárceles de nuestro país. Exigimos el acceso a la IBE sin obstáculo de los antiderechos y jueces y juezas patriarcales. Su implementación efectiva en todo el país junto a la ESI será un paso fundamental en la garantía de nuestros derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Celebramos la Ley Nacional 27.610 de Regulación de Interrupción Voluntaria del Embarazo como una conquista histórica del movimiento feminista. Ahora, exigimos su cumplimiento de la salud pública y privada en todo el territorio provincial. Denunciamos las desigualdades en la accesibilidad de la atención de las personas que solicitan la práctica vinculada centralmente con la exigencia de equipos de ginecología conformados enteramente por objetores de conciencia. Exigimos al Ministerio de Salud que se completen los equipos profesionales de hospitales y centros de salud que encuentran con un solo médico o ningune. Denunciamos la falta de métodos anticonceptivos en toda la provincia y repudiamos los discursos oficiales de salud que mantienen una mirada biologicista, racista, capacitista y transodiante de los cuerpos y subjetividades que solicitan atención en salud sexual integral. ¡Gracias! 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 alta Guadalupe rural, así como muchas otras víctimas de femicidio, lo que reafirma dolorosamente la desprotección en la que vivimos como mapuche, como mujeres empobrecidas, desde que el genocidio sobre nuestro pueblo vulneró nuestras vidas física, económica y espiritualmente. Exigimos reparación histórica y para ello una verdadera política intercultural de género con presupuesto en las estructuras del Estado. Basta de violencias machistas, basta de justicia patriarcal y racista, para volver a nuestro buen vivir sin saqueo ni explotación de nuestras cuerpas ni del Guadalmapu. ¡Marín Chihuahua Puyahín! ¡Marín Chihuahua! ¡Marín Chihuahua! ¡Marín Chihuahua! ¡Marín Chihuahua! Paramos para despatriarcalizar los sindicatos, los partidos políticos y los espacios de participación. ¡somos las y les protagonistas de un movimiento que lo está revolucionando todo, todos los espacios políticos! ¡No es a costa de nosotras y nosotres! ¡Es con nosotras y con nosotres! ¡Escuchen nuestras demandas! ¡No apoyen nuestros reclamos! cuestionen sus privilegios de las masculinidades en todas sus formas para que garantizar la igualdad en las diferencias sea parte de las luchas emprendidas. ¡Ni una menos! ¡Vivas, libres, sin miedo y desendeudados nos queremos! ¡Gracias!